¿Cuál es la situación de abasto de antivirales en la laguna de Durango? Se lo contaremos dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Continúan los operativos por parte de las autoridades contra los establecimientos que no cumplen las medidas sanitarias. Los detalles esta noche por Meganoticias.